También hemos tratado de comunicarnos con el director de la policía del estado Miranda, el comisario Liceo Guzmán, nos hemos podido comunicarnos con este, sin embargo el subdirector de la policía nacional, la policía municipal de Chacao, ha manifestado que ya ha hecho contacto con él y están esperando pues que la presencia de la policía del estado Miranda. Ahora, nosotros estamos prestos, en caso de que esto siga pues allí trancado la vía por parte de los estudiantes, aproximadamente 200 estudiantes han trancado la avenida principal allí en la Francisco Miranda, frente al metro de Chacao, están quemando caucho, en caso de que estos oficiales de la policía, el jefe tanto de la policía del estado Miranda como el Chacao, no puedan controlar allí la acción y pida los recursos de parte de la policía nacional, nosotros estamos prestos para ayudar en cualquier momento, pero estamos pendientes pues que la presencia de la policía del estado Miranda, que aún no se ha podido pues llegar allí y hablar con los estudiantes en este momento. Director, es importante saber si usted tiene el conocimiento del porqué de esta protesta que se realiza el día de hoy, si ya el gobierno nacional ha llegado a un acuerdo con la directiva, por supuesto los encargados de las universidades autónomas de nuestro país y ha sido aprobado un presupuesto extraordinario, por supuesto para su beneficio. ¿Cuál es la razón que ellos ahora expresan, salen a la calle a protestar? Sí, ellos de temprano han trancado, en principio fue en la plaza aquí de Chacao, ellos trancaron allí motivados a que ellos querían hacer presión al momento que está montada ya la mesa de diálogo donde estaba allí en el sitio, allí en el museo, en la plaza de los museos, había una mesa de diálogo con el ministro Calzadilla, sin embargo, ellos la presión que hacen es supuestamente para que se agilice toda esta situación que ellos han presentado, pues como es la homologación de las becas. Sin embargo, ya ese convenio pues ya se está haciendo, se está adelantando a través del Ministerio de Educación y esto lo que hacen fue una especie de guarimbeo. Allí no sé, ellos no tienen justificación para estar cerrando la vía, estar causando ese caos en este momento ahí en la zona de Chacao. Bien, muchísimas gracias amigo, eran palabras que nos ofrecía a esta hora el director de la Policía Nacional Bolivariana Luis Carabín.